López Obrador también habló de la posibilidad de firmar un acuerdo para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no maíz transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales. Vamos a un resumen. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, revisaron los resultados de las mesas de trabajo para llevar a cabo la implementación del modelo IMSS-Bienestar en el Estado. Zoe Robledo aseguró que ya se tiene un primer diagnóstico para mejorar la infraestructura, la conservación y el mantenimiento del espacio físico, así como las tareas de trabajo con el tema de equipamiento. Abasto y personal en hospitales de segundo nivel de atención.